Espero que me puedas cantar esta canción y que entiendes la letra y que lo escribo para vos Sé que es una mala idea y si no estamos tan cerca sería otra cosa entera, entera Es una lástima estaría en tu bolsillo, Dios mía Tan caprichosa soy, es una lástima No, 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 no